Según especialistas, en los meses de febrero y marzo la pandemia podría estar bajo control. Para ello, es imprescindible vacunar a la mayoría de la población. Estamos cumpliendo con la cobertura vacunal por encima del 95%, que esto es lo que nos da del 95% en las terceras dosis, que esto es lo que nos ofrece o lo que nos informa que realmente nuestra población está inmunizada. Nuestros pacientes nefróticos también fueron inmunizados, no quedaron fuera. O sea, quedamos en un 85% porque hubo dos pacientes que iniciaron el proceso y fueron positivos durante todo el proceso de vacunación, se suspendieron, y dos que fueron trasladados al Hospital General Santiago, que continuaron su inmunización por este hospital. En el caso de las gestantes y las madres que lactan, alcanzamos un 97,9%. Vacunamos también a los pacientes alérgicos al pio mersal. En este grupo, vacunamos a un 100%, pero en este grupo hubo muchos pacientes que en el momento de la intervención poblacional no acudieron a su punto de vacuna a reportar que eran alérgicos. Por lo tanto, nos queda un número de 112 pacientes pendientes por recuperar esta vacuna, que estamos en espera de recibir la vacuna. Los especialistas le llaman inmunidad de rebaño. Sucede cuando la mayoría está vacunada. En Zongo la Maya vamos en ese camino. La aspiración es inmunizar a todo el que esté dispuesto. Ya Salanda Suri y Rogalio Ramos Domínguez, Teleturquino.